La comprensión de muchos de los cocodrilos es que son reptiles y animales de sangre fría. Cuando los cocodrilos cazan presa, usarán sus propias ventajas para esconderse en el agua. Una vez que encuentren a su presa, atacan con decisión. No mantienen viva a su presa. Por lo tanto, los cocodrilos no solo amenazarán la vida de los animales, pero incluso los seres humanos se alejarán de los cocodrilos. Si te encuentras con un cocodrilo arrastrándote lentamente hacia ti, por miedo, definitivamente harás todo lo posible para escapar. Pero, ¿y si el cocodrilo quiere pedirte ayuda? Un hombre descubrió un cocodrilo gigante. Cuando supo que el cocodrilo le estaba pidiendo ayuda, valientemente extendió una mano de ayuda. Y finalmente encontró algo increíble en el vientre del cocodrilo. En las aguas cerca del Nilo. Los cocodrilos no son animales poco comunes. A menudo se pueden ver cocodrilos moviéndose cerca del río. Han vivido aquí durante muchos años. Los cocodrilos patrullan a menudo cerca del agua. Para divertirse de sus presas. Para evitar los cocodrilos. La gente local ha ideado muchas formas de defenderse contra animales tan peligrosos. Normalmente, los locales evitarán a los cocodrilos tan pronto como los conozcan. Los niños locales han sido educados desde que eran jóvenes. Para alejarse de lugares donde a menudo aparecen cocodrilos. Incluso si encuentran un cocodrilo por accidente. No deberían estar curiosos de comprobarlo. Pero debería huir inmediatamente. Michael tiene 38 años este año. Ha vivido toda su vida en una pequeña aldea en Sudán. Este es también el lugar donde conoció a su esposa. Después de empezar una familia con su esposa. Ha estado viviendo una vida feliz y pacífica. La aldea donde viven está cerca del río Nilo. Michael y su familia dirigen una granja juntos. La comida que producen en la granja es suficiente. Para alimentar a su familia. Así que viven en un superávit. Además de ser un granjero de la tierra. Michael también era conocido en la aldea por sus cualidades heroicas. Y su familia lo sabía mejor que nadie. Debido a la tenacidad de Michael. Sin importar lo que haga. Tendrá éxito en la mayoría de los casos. Así que a otros aldeanos les gusta mucho. Por eso los aldeanos locales están felices de llamarlo al líder. Así que cuando los aldeanos encuentran dificultades. O otras situaciones críticas. Se dirigerán a Michael por ayuda. Esta aldea está cerca del río Nilo. De modo que no hay necesidad de preocuparse por el uso diario de agua. Pero a menudo hay animales peligrosos como cocodrilos o hippos en el río Nilo. Y normalmente se quedan en el agua. Los aldeanos saben que. Siempre y cuando no se acerquen al río. Lo evitarán. Hasta que un día. Esta peligrosa criatura se arriesgó a cruzar el río y. Vino a la aldea. Nada como esto ha pasado. Desde que nació Michael. Un día. Un cocodrilo se acercó a la aldea. Parecía mucho más grande que el cocodrilo promedio. Con una barriga en aumento. No parecía estar lleno normalmente. Y todo su cuerpo era muy grande. En las orillas del Nilo. Los aldeanos abrieron un canal. Para traer agua del Nilo al pueblo. Para uso diario por los aldeanos. El cocodrilo estaba tirado en el pasaje. Su cuerpo bloqueó completamente la salida de agua. Y el agua en el pasaje se detuvo inmediatamente. Lo que significa que. El suministro diario de agua en la aldea fue interrumpido. Cuando algunas campesinas en el pueblo. Fue a lavar ropa cerca de la fuente de agua. De repente encontraron a un tipo enorme. Después de mirar con cuidado. Vieron que el cocodrilo había bloqueado completamente el paso. Las campesinas estaban aterrorizadas por la escena frente a ellas. Y me apresuré a encontrar a Michael. Y le pidió una solución. Michael vino a la escena según. El lugar mencionado por las campesinas. Sabía que si no se tomaba el tiempo de. Lidiar con la situación frente a él. No solo el suministro de agua de la aldea sería muy afectado. Pero la seguridad de los aldeanos también sería amenazada. Michael observó atentamente al tipo enorme frente a él. Pensando en cómo empujar al cocodrilo de vuelta al río. Pero lo que sorprendió a Michael fue que. El cocodrilo tenía un vientre inusualmente grande. Probablemente por su tamaño. Y caminó muy despacio. Como si estuviera jugando a cámara. Los aldeanos circundantes también estaban. Susurrando y discutiendo. Cómo lidiar con la situación actual. Pero el punto de vista de la mayoría de la gente era. Lidiar con el cocodrilo en el lugar. Y luego mover el cocodrilo de vuelta al agua del Nilo. Pero Michael se opuso firmemente a ello. Porque Michael fue enseñado cuando era niño que. Todas las criaturas tienen su significado en la tierra. Y los humanos no pueden perseguir a voluntad a los animales. Afortunadamente. Michael de repente pensó en quién. Pidan ayuda para resolver este dilema. Hace unas semanas. Un invitado vino a la aldea para discutir cómo. Lidiar con problemas que involucran animales salvajes. Michael se apresuró a encontrar a esta persona para. Ayúdalo a salvar al cocodrilo grande. Este hombre es Hasson. Vino a Sudán desde Inglaterra. Para promover la protección de animales salvajes. Michael sabía que Hasson era un protector de la vida salvaje. Y había tratado de persuadir a los aldeanos locales. No cazar grandes animales salvajes. Esta vez encontraron un problema así. Hasson definitivamente no estaría a la espera. Michael llamó a Hasson. Y le pidió ayuda. Oyendo que era una emergencia con animales salvajes. Hasson estaba en la escena. En poco tiempo. En este momento los aldeanos estaban impacientes. El agua estaba cortada. Los aldeanos querían deshacerse del cocodrilo inmediatamente. Hasson suplicó a los aldeanos que no les hicieran daño al cocodrilo. E incluso ofrecimos darle al cocodrilo algo de comida primero. Desde la perspectiva de resolver la causa raíz del problema. Es en efecto una manera efectiva de tratar al cocodrilo inmediatamente. Pero tanto Michael como Hasson intentaron evitarlo. Así que este método fue rechazado. Porque el tiempo que Hasson se quedó en la aldea era limitado. Era imposible expulsar al cocodrilo en poco tiempo. Finalmente encontraron un veterinario experimentado en línea. Y aprendí sobre la situación a través de una llamada de vídeo. La inspección estuvo lejos de ser suficiente. Afortunadamente el veterinario no estaba muy lejos de la aldea. Así que finalmente decidió venir a la aldea a comprobarlo en persona. Después de un tiempo. El veterinario llegó a la escena. Después de inspeccionar cuidadosamente al cocodrilo. El veterinario tomó inmediatamente una decisión. Estaba seguro de que debe haber algo. Mal en el cuerpo del cocodrilo. El vientre del cocodrilo se hincha de forma innatural. Puede haber tragado algo raro. Para que no pueda digerirlo. Así que el cocodrilo debe ser cortado inmediatamente. Para sacar las cosas. Para salvar al cocodrilo. El lento movimiento del cocodrilo también se debe a. Atrapado por las cosas en su estómago. El cocodrilo es muy importante. El veterinario le preguntó a Michael y Hasson. Para ayudar a controlar al cocodrilo. Iba a realizar una operación contra el cocodrilo. Después de que el veterinario le diera anestesia al cocodrilo. El cocodrilo cerró lentamente los ojos. Luego el veterinario abrió el estómago del cocodrilo. El veterinario se sorprendió al ver el contenido. Del estómago del cocodrilo. No parecía comida. O presa del cocodrilo. Pero lo único que estaba seguro era que. El cocodrilo no podía digerirlo. Sin embargo retrasar demasiado tiempo. También amenazará la vida del cocodrilo. Afortunadamente el cocodrilo recibió su ayuda. Mientras el contenido del estómago del cocodrilo. Son eliminados. Puede estar fuera de peligro. Y la herida del cocodrilo se curará lentamente. Más tarde Michael aprendió del veterinario que. El cocodrilo debería haber comido el. Basura descartada por la gente en el río. Así que no podía digerirlo. El cocodrilo apareció en la aldea. Porque tenía que pedir ayuda a los humanos cuando se topaban con dificultades. Así que bloqueó el canal de agua de los aldeanos. Michael estaba muy feliz de haber rescatado al cocodrilo. Y no esperaba que el cocodrilo fuera tan inteligente. Y también tuvo una nueva comprensión del cocodrilo. Porque la basura casi la daña. Se puede ver lo importante que es la protección. Del medio ambiente es para la protección de animales salvajes. Por lo tanto, no solo debemos proteger animales salvajes. Sino también proteger la naturaleza donde los animales y los humanos viven juntos. Para no destrozar. O destruir los recursos naturales a voluntad. Para que los humanos y los animales salvajes puedan vivir en armonía. Gracias. Gracias.